Crece en el país un fuerte sentimiento, sobre todo en nuestras fuerzas militares, en nuestra policía, de que el presidente, de que el gobierno no los apoya. La declaración del presidente Petro ante la policía, que le ganó varias silbatinas, de que los policías sabían dónde estaban las ollas de drogas, no cayó bien en el trabajo que ellos hacen diariamente para luchar contra las drogas y contra los grupos criminales. También el día anterior había lamentado la muerte de nueve disidentes que estaban en la Marquetalia, lamentó la muerte de estos nueve jóvenes que estaban en las disidencias, pero dicen los soldados, nunca lamenta la muerte de los miles de soldados que caen en las trampas de las disidencias y en los enfrentamientos todos los días. De manera que muchos de ellos se sienten abandonados por el presidente, por el gobierno, por el ministro de Defensa y se sienten desmotivados para seguir cuidándonos a todos. Gracias.